Estamos en la ciudad de Bogotá, llegando al Distrito Militar Número 4, donde muchos jóvenes empiezan una nueva etapa en sus vidas. Hola, ¿cómo estás? Soy la subteniente Ana Boláñez. El día de hoy me encuentro en el Distrito Militar Número 4 y desde aquí les voy a comentar todos los beneficios que adquieren al prestar su servicio militar. Acompáñenos. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús. Hola, Jesús. Jesús, ¿conoces los beneficios que te brinda el Ejército al prestar el servicio militar? No, actualmente no los conozco. Bueno, no hay problema. Ya les comentamos. Al prestar tu servicio militar recibes la bonificación mensual equivalente al 30% del salario mínimo legal vigencia. El Ejército Nacional te ayuda en la formación laboral productiva por parte del SENA. Me parece súper severo, me teniente. Vamos a preguntarle a algunos jóvenes cómo se sienten en esta nueva experiencia de sus vidas. Sánchez, por favor, coméntenos cómo ha sido su experiencia de vida prestando el servicio militar. Mi experiencia en el Ejército Nacional ha sido gratificante ya que he adquirido disciplina y vocación y gracias a esto he podido estudiar. ¡Safur, venga! ¡Muchas gracias, mi teniente! Cuéntenos cómo ha sido su experiencia prestando el servicio militar. ¡Excelente! Ya que me ha ayudado a crecer como persona. Recuerda que también recibes servicios de salud, alojamiento, alimentación y vestuario. De igual manera, el reconocimiento de un salario mínimo legal vigente al momento de licenciar. Jóvenes, ¿sabían ustedes que por prestar su servicio militar tienen como beneficio la priorización en la generación de empleo y el enganche laboral? ¡Excelente, mi teniente! Otro beneficio que te acoge es que el tiempo prestado durante el servicio militar te será computado en todos los fondos de pensión. Tienes acceso a carreras de formación para el trabajo con el SENA. Recuerda que para prestar tu servicio militar debes tener entre 18 y 24 años de edad. ¡Súmale a tu experiencia! Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Comando Reclutamiento y en Twitter como Reclutamiento CO. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.